Boludo, corté el vídeo sin querer porque no sabía qué botón darle y le di a Albu un botón que no tenía que darle Ay Dios No, a triángulo Círculo X Cuadrado Como corojo me curo Da igual Es hora de mi venganza El coronavirus Nadie para a semejante epidemia No, vuestras madres son Asco, Trunks Creo que no puedo revivir a Trunks Muere Ahí está, ahí está, ahí está Una vez que mata a Turules Será mucho más fácil matar a Sloth Pero Turules debe de morir Turules Debe de La gallina turulesca debe de morir Ahí está Y creo que puedo revivir a Trunks Me da la sensación Trunks Trunks Ay Dios Trunks, acabo de malgastar un poquito de mi ki Para intentar revivirte Trunks Eres un Eres un Cerdo Me da igual si eres Namekiano Tomeano O lo que sea Yo te mato Tu madre Fin Vale Vale, creo que estos tipos son Como una especie de dioses O algo así Volverá al nido del tiempo Sin pensarlo Ni razonarlo Al nido del tiempo Ya Vale, debo de plantearme Cómo matar a esos hijos de su madre Ay madre mía Salud Ataques básicos Super golpe Confirmamos Confirmamos Y aumentamos nuestros poderes Debemos de romper Nuestros límites Superarlo todo ¿Tú quién eres, Ravis? Hola, misiones Señor De las misiones secundarias Ofline Bueno, voy a hacer misiones secundarias A tope Porque necesito subir de nivel Porque esta misión De Ha sido creo que La más difícil Oh, ya tenemos a Nile Como personaje Finalmente mi turn Hey, es mi Goku El mejor combo El mejor combo por ahora que tenemos Goku y este Rikumu Porque resisten Y demasiado resisten Resisten un montón Y después ya ¿Qué pasará cuando No tengamos tanques? Creo que dentro de poco Como que vamos a nadar Conseguiremos a ¿Qué pasará? well you're doing great Por favor, colecta todos los Dragon Balls alrededor del área. Bueno, voy a cargarme al Navama este raro. Navama o Mama. ¡Vamos! ¿Dónde te escondes todo este poder? ¡Vamos! ¡Vamos! Yo iré a la primera bola, ¡es bueno! ¡Aquí está la bola, eh! ¡V empláñate a la máquina de tiempo con cualquier Dragon Balls que podes alcanzar! ¡Estoy un poco demasiado de energía! Rikume y Shonwoku resisten mucho El Dragon Ball ha sido instalado Por favor, obtengan los demás Dragon Balls Y las otras dos bolas de dragón están aquí, perfecto S-S-Só fuerte Abre todos los Dragon Balls están aquí, por favor, hagan lo mejor Un nuevo Dragon Ball se fue instalado, por favor, encontré ¡Está terminado por ti! ¡Turne! ¡Un Rikume! ¡Oh, bueno, es que el Rikume se enfrenteaba! Bueno, pues nosotros tenemos un Rikume, ¿no? Sería como una pelea de Rikume contra Rikume, ¿no? Sí Creo que voy a hacer un Rikume y gokín contra Rikume Creo que ya sé quién va a ganar Más enemigos Ah, también el otro Creo que ahora tenemos las peleas un poco más igualadas que podría decir ¡Now has hecho el Rikume! ¡Vamos! 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 ¿Quién? ¿Quién eres tú? Soy un saiyan de la Tierra, creo. ¡Ay, madre de la cola, madre de la goma! ¡Ay, madre de la goma, madre de la goma, madre de la goma, madre de la goma! Oh, fuerza guinio, traje, habilidad psicofuga y una medalla PT. ¡Vámonos! Necesito subir mucho nivel haciendo muchas misiones secundarias y demás. Ah, creo que ya podría usar a Turules y a Naile en mis misiones secundarias, ¿no? ¡Reading! Un uniforme de béisbol. Resplandor místico. Pistola borradora de Rikume. Esto me interesa. Personaje primario que utilizaremos corona. ¡Friza! ¡Vámonos! ¡Tenemos a Friza, eh! ¡Tenemos a Yako! ¡Vuelen un Rikume! ¡Vámonos, mi turno! Un Rikume y un Freeza, ¿eh? No tengo intención de luchar a full power. Un Rikume y un Frieza, perfecto El Freezer me va a venir De puta madre, el lagarto del frío Va a hacer De congelo Van a violar enemigos Ginyu y el futuro Acá hay que matar a todas las fuerzas Ginyu y todas Vale, todavía no tengo aquí, vale Vamos a por Jace primero Que Jace es el más Jace es el más Esta a mi siempre recuerdo ya de la A la una de ellos Que leca Rikume está pillando Nunca pensé que mi Rikume moriría tan rápido Vale, nunca pensé que Rikume el mío moriría tan rápido Vale, como que se recuperan ¿Y por qué yo no me recupero tampoco, eh? Me da igual, eh Me da igual la fuerza que tengan, eh Yo no los cargo de todas formas Venga, bueno Aunque si viene el Rikume a por mí También A ver, sería que no Bueno, Rikume contra Rikume, eh Que va a ser un problema Vamos a ponerse Rikume Venga ya, ahora viene el otro también infectado de energía oscura, eh Rikume nos deja en la mierda, eh Vamos a poner el Buter Y ahí viene Hugo Defecto Venga, a quien le doy de bestias más Y Freezer ha matado a Jimmy Vale Y va a ser muerto A ver, se le queda el duro esto Ah, con Freezer y Rikume creo que se lo paga, ¿no? Y me explica, no hago el que tiene hoy Ah, sí Rikume, Rikume Aviso Y se va Y se abre un portal Vale, aquí tenemos a Gohan y a Crillin Perfecto Oh Curadísimo, vamos Pues Freezer, que el Freezer de primera forma va bastante bien Que el Freezer aumenta la fuerza exponencialmente ¿Estás seguro de que me quieres comer eso? F*** ¡Tienes que te ha caído tu propia gravedad! Vegetta oscuro, no me lo creo Rikume y Vegetta oscuro, lo sabía, eh No, Cirilex y Vegetta oscuro, perdón ¡CUDIR! Eso es así de Vegetta, eh Eso me suena, mía, Vegetta Vale, Vegetta Vegetta, perdona por no ordenar los cofres, tío ¿Cómo? ¡Mete a la mierda! ¡Mirad! ¡Mete a hacer Rikume a Tessana! Y se los revienta todo, eh ¿Qué coño ha hecho el chido Vegetta? Vegetta, hace unos combos que te cagan de vida, ¿no? Vegetta ¡Vegetta! ¡Vegetta con Kamekameha como no quiere la cosa, eh! Remate con Kamekameha, remate definitivo Invencible, rango S Súbete a nivel, puntos de atributo 0,4 Ataque especial, pose de pelea J Y eso, vale Ahora tenemos un ataque especial Pose de pelea J Que no sé qué hace, la verdad Vesión secundaria offline Veamos, veamos Me gustaría conseguir esto, la verdad Tiene pinta de ser muy fácil Y me pueden dar el resplandor místico Me gustaría, la verdad Y creo que cuando terminemos la saga de Freezer Vamos a poder comprarnos una cosa que está movadísima Finalmente, mi turno, ¿eh? Rikumer Y, 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 eeeem Freezer Pizza Ahora, ¿cómo debería cocinar esta? ¡Ey! ¡Dime la de...! Sí, 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 sí Vale, vale Nuevo aliado, Nile Dios puta madre, ¿no? Ah, en cuatro minutos tenemos que matar a 20 bichos, ¿eh? Supo difícil lo veo yo, ¿eh? Todo sea para conseguir Está el todopoderoso Resplandor místico Yo creo que para eso vendría bien Goku, ¿eh? ¿Eh? Ahora por el rato de River Bueno, se lo están reventando estos así Bueno, se lo están reventando estos así A turno también hay que matarlo, ¿eh? Ahora que pasa que ahora todo el mundo va a por el pobre Apurle Creo que sí, ¿eh? Creo que ahora, creo que ahora quieren hacer Bullying Apurle Bueno, pues ya está Eliminating Y ahora Raspberry también Venga, todo el mundo va a por el Uno va a por la gana Que también vaya alguno, ¿eh? ¿Qué coño ha hecho Freezer? ¿Habéis visto eso a alguno de vosotros? ¿Freezer es como una especie de dios? ¿Qué coño ha hecho? No, no puedo permitir que los malos los destruyan Puto destructor de planeta Indestructible Vale, Apurle A la niega que se va Bueno, que lo terminen de rematar a alguien, ¿no? Vale, lo remato yo Bueno, igual Raspberry otro más Rekome está ahí solito, ¿eh? Luchando como un campeón, ¿eh? El Rekome está ahí solo Luchando como un campeón contra los otros Mira, ¿verdad? Rekome ya saca a la vaina Y a otro Ah, no, no, no Pues Rekome ya se ha cargado de a Dario de solo, ¿eh? Y para ser un NPC Rekome está bastante bien, la verdad Y Nail es para mí Una tremenda porquería Y como te coja la especial de Freezer Primera forma te revienta No vienen Así A roberri, venga Marciano asqueroso Carabuevo Carabuevo Bueno, Switcher primera forma está ahí también Sacándosela Luchando contra... Bueno, ya está Ni Namekianos ni polla ¿Estás recuperándola en Namekianos, eh? ¿Estás recuperándola en Namekianos, eh? ¿Estás recuperándola en Namekianos, eh? Ya tenemos 10 de 20, eh? Cuando se levante Rekome le va a pegar una hostia Y Nable está yendo por Nail, eh Pero bueno, el Nail... El Nail ha jodido al Nable, eh Debería de haber pillado a un Goku, ¿no? Tiene a Freezer ahí Primera forma Sacándosela Que se acaba de cargar a uno Y se está ahí ahora metiendo con otro ¿Eso él? Bueno, ya Freezer viene para acá Conmigo Y con sus compañeros Bueno, cargaronlo vosotros, ¿vale? Yo voy a por Nable A por Navana esto Yo voy a ayudar a Rekome Con el Navana Con esto crea, eh Que el Gardo Tenía que ser fuerte Para al principio Cargarse ese cuate De estos de un golpe La verdad Pegarle a todo el mundo Pero venga A reverri A por él A hacerle el Milding Ya que solo nos quedan fake Que nos quedan muy poquitos Chicos, resistid Resistan, chicos Que no queda nada El Nable no le queda vida, eh A eso la habéis dejado totalísimo Rekome, muy buena Y ahora Otro Nable Pues el Nardel Este también está tocado O al Rekome No le queda apenas vida, eh Robbery Hay Robbery El Robbery es el que más me jode A mí Bueno, ustedes lo han cargado es de este Yo voy a por ese otro de ahí A por el de al lado A por el primo Ya, ya Me cago en tus muertos, eh Nooo ¿Cómo puedo perder? ¡Soy Rekome! ¡Soy Rekome! ¡Rekome! Ah, no Fischer de primera forma Lo está reviviendo, vale Mira Fischer de primera forma Mira el Fischer Como se venga Del que mató a Rekome En realidad Fischer Respeta a la gente Nueve ataques de Kame Teste Que buen amigo, ¿verdad? si no están hay que pelear con freezer freezer contra freezer no me lo creo y ha ganado freezer como yo que si algún freezer tenía que ganar tus muertos freezer esquívalo rikun por lo que más quieras y nunca me acostumbré a esto freezer aquí ayuda muchas gracias chicos joder para llegar a hacer eso mis compañeros son los putos amos que me reviven todo el rato pero pegas lejos que es al freezer creo que yo voy a tanquear vale spamee vale si tu quieres que yo te spamee te spameo sin problema mira mira ya le estamos con los malditos ya le estamos aquí por favor que alguien venga amigos rikume eres el puto amo te lo juro levántate ya no joder joder el freezer coronavirus se lo está follando como mueran hay alguno de esos la hemos cagado se me acaba la misión hay lo que no tengo aquí pues a spamear con un puto loco se ha dicho a spamear a hacer spame venga a hacer spame venga que pasa ahora eh picha picha que pasa ahora que el coronavirus está nuevo revivido que miedo que alguien reviva el freezer yo me encargo del otro freezer rikume rápido revívelo ahí está freezer primera forma de nuevo y rematamos a freezer con kame kame que como atrevo tu puta madre si que se atreve rango zeta mira no me han dado el resplandor místico y lo he hecho con un puto rango zeta la misión ay madre mía están locos eh que estamos locos o que ay dios bueno vamos a personalizar a cambiar habilidades de la guerra mejorar atributo pues mejoremos un 20 unos ataques básicos a un un 20 y por el ki máximo si que le compramos eh super puño dragón una habilidad de golpe luego cuando hayas empezado lanza una andana andana de tres golpes con un máximo kame kameha curvo kaioken kame kameha raza de energía como ondas de energía las poses kame kameha kaioken por 4 super explosión de tormenta gigante queda una explosión bajo tu enemigo vuelve al aire para activa una explosión gigante con raza de ki y golpea al enemigo para paralizarlo temporalmente a una explosión de aquí en la zona que te rodea martes he usado el botón de aquí problema de no este ataque manda a dormir a tu adversario la verdad que no quiero nada de esto y eh vamos a cambiar nuestras habilidades eh pose de pelea jota ahí está y cambio esta por el choque de meteoros porque creo que lo voy a necesitar más que el golpe de meteoros aunque no lo vaya a usar pero bueno vamos a la tienda de pt medales welcome habilidad no puedo comprar una mierda artillería garlic tengo 12 medallas pt no puedo comprar una mierda literalmente ahora tenemos que ir a matar a freezer eh a joderle el culo al freezer es que que asco de misiones eh que no me dan los ataques hola señor kai anciano que pasa kai anciano que pasa kai anciano otra tenemos que matar a gohan y al otro mira como no me pase la misión en este intento yo te juro que me voy a suicidar y dil y y voy a motivarnos voy a poner el ataque definitivo año 762 3414 te pongan lot ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que tienen que hacer es terminar de hablar, joder, me cago en el esluge este, que no para el cabrón La lucha se cruza con el poder del reino de la humana, mi enemigo sigue expandiendo, ahora estoy completamente inminente ¿Crees que puedes pensar bien? Tu poder cerca de mí es como un antero cerca de una monta ¿Qué es lo que tienes? ¿Me escuchas? Nunca tienes el Dragon Ball Si lo dices, joder, estaba esperando que saliera conmigo Pero, honestamente, Primora, he... I have to be a pretty big fool to take on that shaper, Kakarot's wrath, and just smack that just hit Vale vale To be a pretty big fool Hahahaha Hay que esperar a que de mim de hablar, eh De mim das hay que esparmear a toque Mientras hay que esparmear a toque ¿Cómo no podría ser feliz? ¡Es increíble! Una vez que esto esté terminado, tu siguiente turno, espero que estés preparado. No seas tan caliente, no. Los mandulos son como, ah, chiste, estamos juntos. Si te sientes que te convieras a ser mi servidor loyoso, yo podría ser feliz. Nada, nada, gente, una pequeña llamada de cierta persona. ¡Nosotros no podríamos seguir juntos, por lo tanto! ¿Qué? ¿Qué está sucediendo? Me siento una encarga de energía oscura y oscura. ¿Esto? ¿Esta Toa está haciendo? Debería haber pintado la fruta de alguna manera. ¡Ah, mierda! ¡La resistencia! ¡Me han roto! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡No, no, no! Vale, yo quería que cuando terminaran de hablar, como que iba a venir la otra y le ibas a encantar, pero no. Al parecer tengo que meterles el caollo y después ya viene la otra. Vale, acá viene la otra, ¿no? Ah, no, pues el pameación me muere. Ah, ya viene la otra, ¿no? Y les da a la droga esta energía. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! Trum, ayúdame Hay que matar a la gallina trulesca Que ya no me paráis, cabrones Vale, creo que ese bomba ha intentado ser demasiado riesgada Ya está, la mierda ¿Dónde está el otro? ¡Sluh! ¡No, tu puta madre! ¡Me he estado en ti muerto, esluh! ¡No! ¿No sabes que yo también tengo otra cosilla para ti, Luke? ¡Ráfaga, boli! ¡Luke! ¡Es muerto, esluh! Alcón milenario, en tus putos muertos, LUT, en tu puta vida va a estar alguien más fuerte que yo. ¡Qué motivación! ¡Qué poder tengo! ¿Cómo que en el LUT dispara un puto rayo por la boca? ¡Qué poder! ¡Qué poder! ¡Mi Kamekame está ahí en el destino y matan a los violadores! Violadores eliminados, final de la partida. Misión complete. Subo de nivel, puntos 0 en 4. Siguiente misión, se viene o combate contra el cáncer o frisapicha. Ojalá se venga ya el frisapicha, eh. Creo que se tiene que venir esta misión y después en la siguiente se viene el frisapicha ya, eh. Se viene el frisapicha, el frisapicha. ¡Bien! ¡Bien! Deberías ir a encontrar el cielo en el cielo. ¡Bien! A mi pierna ha dolido eso, eh. Me ha dado un tirón en la pierna esto. ¡Ahí está! ¡El frisapicha! ¡El frisapicha! ¡El frisapicha! ¿Lagarto mamahuevo? ¡Freece forma final! Vale, me la activa. ¡Hola, frisapicha! ¡Soy un fan tuyo! Te veía desde los 5 años en el ordenador de mi padre. Ahora quiero ver cómo devalido eres. ¡Joder, si ni siquiera le hago daño! ¡Estoy muy desculpe, pero no quiero salvarte de todo esto! Te lo hice de tu promesa, ¿recuerdas? Dije que te lo hice de tu mujer. ¡Si eres un frisapicha! ¡Preser no es tan fuerte! ¡Ese esperanza va a llegar antes de mi casa! ¡Fa tu mejor! ¡Stange ahí hasta ahí! ¡Los te vayas! ¡Joder, si no te vayas! ¡Joder, si no te vayas! No hay algo correcto. Espera, ¿crees realmente que puedes matar a Freezer? ¿Estás realmente confiante, Freezer? O sea, no. Oh, menos mal. Pégale al de los hombres. Pégale al ordenador. ¿Te haces el peor? ¡Tu vida toda! ¿Te haces el peor? ¡Freezer! ¡No! ¡Hijo de puta! Cuando yo uso el peor, me voy a super. ¿Te llamas un super saver? ¡Imposible! ¡Super saver! Joder, Freezer está violando a Vegetta, eh. Venga, ya se acabó lo de ordenar cofre. Ah, solo contra mí, perfecto. Por fin, tú y yo solo es lagarto de mierda. Bueno, pues lagarto de mierda al final me revienta, eh. Al final no, ya verás. Y esa fuerza, Freezer, de donde la ha sacado, eh. ¡Desencelador! Aquí llega el más fuerte, el caballo. ¡El burro! El burro de... La mula de carga, el Goku. ¡El Goku! ¡El Goku! Freezer va a ser violado por el Javi Loco Gunner. Nadie evitará que sea contagiado por el coronavirus. ¿Estás muerto? ¿Estás muerto? ¿Estás muerto? ¿Estás muerto? ¿Estás muerto? ¡El coronavirus es inmencible! Vale, mejor me voy. ¿Estás muerto? Me cago en tus huevos. ¡Sí, morra! ¡Ya no le quito vida! ¡Oha! ¡Ah! 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 Y pues ya esta. Freeza Picha Feli Se muere y demás Ya terminamos La saga de Freezer Bla 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 Más misiones Bueno, hemos terminado ya la saga de Freezer No es verdad que Goku se tiene que poner Con el pelo rubio Super Saiyan La verdad, creo que esta misión es la del Super Saiyan Ay, que lo hemos logrado Goku Eh, amigo Vamos, picho Vámonos a Kazumari Uy Laganto verde, hijo de puta De Grefg temiendo por su vida Agustín 51 De Grefg va a morir Ya está, de Grefg muerto De Grefg muerto No, no Qué tanco Tiene que pagar por esto Goku se tiñe el pelo Mierda, no Ahora Goku es alemán Mierda, ahora Goku es nazi La puta madre El nacimiento del Super Saiyan De nuevo De nuevo tú Freezer De nuevo quieres que te reviente el culito Bueno yo lo que tú quieras Freezer Una tarta Voy a meter en una tarta de hostias Que no vas a creer dentro Freezer Si te mueres Voy a esperar Voy a esperar por ti Para volver Ah no me puedo meter ¿Qué raro? I am the Saiyan de Nusa Merl And I came here to pick you As awakened the legendary warrior in my heart And I am the Saiyan And I am the Super Saiyan Pues ya está, ¿no? Se ha quedado en un hasta nunca Entonces, ¿quién coño ha ganado? ¿Freezer o yo? Yo creo que he ganado yo, ¿no? Bueno, aunque Freezer ha dicho hasta nunca y ha tirado una bolita de energía Pero no te preocupes, no es gran cosa, es solo una pequeña bola increíble La puta madre que le he hecho por coño, Freezer No usé mucho poder Lo veo, ¿tienes miedo de estar atrapado en la explosión? ¿Qué aterra, quedar atrapado en la explosión has fracasado? Pensando de tu seguridad en un momento como este Tu puta madre Siempre estuviste mal ¿Es, es, es, es tú? El hermanito El hermanito Ahora viene el puto del hermanito Me encanta ¡Colder! ¡Colder! ¡Chúpame la cordel! Caballo de mierda ¡ Oh, Dios mío! ¡He f ¿O esto es aquí?! ¡É era de mentir겨, no se me estás anuncio! ¡Es! No me hubieran Questo Pero no te he visto Tu fuiste con quien tantas partidas fue 농a en la Swan ¿Verdad, Colder? ¿Y así la radina Frizz es fuerte, Colder es fuerte No hay que ir a por Colder, Colder es el que ha dado más problemas No me cabe nada Estamos solos tú y yo, Colder Goku está peleando con Frizzer, así es como debería ser la historia No, tus muertos, esa bola era la puta Me acuerdo de esa puta bola Esa bola que protagonizó tantas de mis pesadillas Pero cómo hace esos combos en Colder forma final Que al mismo lo explica Ay, ¿a dónde coño le doy para curarme? Y dice, bueno Javier, ve comprobando botones Bueno, sí, si no estuviera en medio de una batalla Con un puto... Contra un puto demonio Bueno, la verdad que... Si me voy corriendo, ¿cómo es mejor? No, 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 no Corre, corre Corona, corre Límite superado, ahí está No, no, corre, corre No, Corona Vale, creo que esto va a ser un poquitín más difícil de lo que pensaba Me cago en sus muertos. Se va a cagar ahora el lagarto maricón. Se va a cagar ahora el lagarto maricón este. Se cree el lagarto que yo soy mierda. Puto lagarto de mierda. No usé el poder. Lo veo. Estabas miedo de estar atrapado en la explosión. Te has fallado. Pensando de tu seguridad en un momento como este. Estas siempre fuiste. ¿Es tú? El hermano, puto. Combate final, boludo. Colder, que te den por culo. Voy a yo a por ti, ¿vale? A ver si ahora estamos un poquillo más igualados. Cuando pongas a spamear con las curaciones, que te vas a cagar. ¿Y tú, lagarto maricón? Su full de poder. Vale, ahora hay que tener cuidado. Hay que ir a por Colder. Ah no, Colder es el que tira la bolita mala. Así que mejor no. Voy a por Colder. Ya Colder no tira más bolas en lo que queda de batalla. Ya Colder solo me va a poder a mí. Vale, Kamehame Supremo a Colder. Eso me ha venido de permita. Vale, si me dejara que pegue a todo el mundo, me vendría muy bien, la verdad. Ah, que la bola es que también me sigue. Bueno, vamos a superar el límite de Corona, ¿vale? Corona ha superado su límite, perfecto. Joder, es que vienen todos a por mí, ¿sabes? Vale, vale, Colder va por Goku. Entonces yo tengo que fijar a Freezer, ¿no? No, 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 no. Ah, la puta madre. Lo mejor es matar primero a Freezer, creo yo, ¿eh? Y después entre Goku y yo vamos a matar a Colder. Freezer, con todo tu poder, yo respeto que eres el puto amo. No, no, no. Casula de energía P. Ay, Dios, sí, 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 no. No, no, me he dejado en la misma vida que antes. Entonces, ¿para qué coño me he tomado yo la puta calma? ¿Para qué coño me he tomado yo la droga? A ver. Casula de regeneración. Puta madre, puta madre, que te echó por coño Freezer. Mira, voy a reintentarla. Voy a re... No, yo voy a reintentar la misión. No os preocupéis, tengo todo bajo control. Freezer se va a ir a la mierda en menos de lo que canta un gallo muerto. No, 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 no. Mira cuando se enríe el hijo de puta este. ¡Hijo de puta! ¡Ajá apagar todo! ¡Todo cabronazo! Todo. ¡Todo! Vale, 100% poder de Freezer a por él Pero que ya Tengo que alejar al 100% Poder de Freezer, de Goku Lo mejor posible Porque si no, el 100% poder de Freezer Va ir a por el Goku Y yo quiero que tan que daño Sea el Goku con el Folder Y al Freezer lo quiero matar yo No, no, Colder no Ve a por Freezer 100% de poder Vale, vale, vale Ya sé que hacer, ya sé que hacer Corre No, es imposible Es imposible escapar de este ataque Qué cabrón, qué cabrón es Qué cabrón Levántate Mete a la cápsula Y corre, corre Por tu vida Corona Corre por tu vida Corona Corre Corre por tu puta vida Por lo que más quieras Ay Dios Que no corre Qué gilipollas Tira por Goku Tira por Goku Lo siento Goku Bueno, yo que se marco a uno Y le meto Vale, corto el cuarta final 100% de Freezer Aportivo y sin puta Aportivo y 100% del Freezer 100% verde Mi polla 100% de Yo sé que el Freezer Quiere más guardarlo Lo mejor no decirle Que lo saques Porque si me lo saques Ahora el Golden Estoy perdido